Buenas noches y bienvenidos a Séptimo Día. Las últimas dos elecciones PASO vienen teniendo resultados negativos para la República Argentina. Se vuelve a dar en esta situación lo mismo que cuatro años atrás, que la elección está previa a ir a las urnas nuevamente ya en octubre, acentúa y potencia grandes problemas socioeconómicos para nuestro país. Así como en el año 2019 las elecciones PASO de aquel 9 de agosto marcaron el fin de la utopía macrista, esa que decía con profunda ingenuidad o tal vez con malicia que se acababa la pobreza y se acababa la inflación solo porque se terminaba el populismo, estas elecciones que acabamos de vivir nosotros también nos están sumiendo en un clima de incertidumbre. De disparada del dólar como lo vimos hace tiempo atrás, en esos cuatro años que te decía en el pasado y por supuesto de toda esta serie de elementos y focos violentos que estamos lamentablemente padeciendo cada vez más argentinos en nuestro país. Todo esto es lo que está pasando. Claro, vamos a decir que por supuesto lo que se está gestando y lo que ya estamos viendo viene de un periodo de incubación importante en nuestro país. No nació ahora, no nació con la votación ni con la victoria de un determinado dirigente político. Viene de décadas, trasciende los últimos gobiernos, pero sin lugar a dudas es indivisible de las últimas elecciones. Sin lugar a dudas detonó a partir de ese sisma político que vivimos hace ya 10 días. Y es valioso hablar de esto, pero sobre todo ponerlo en la balanza. Las elecciones paso, con todo lo que estamos viviendo, con la situación de profunda incertidumbre, ¿no nos estarán quitando más de lo que nos dan? Este instrumento electoral con el cual la Argentina ha sobrevivido mucho más que 40 años de democracia, del cual ha prescindido profundamente, ¿no nos está arrastrando mientras creemos que nos está aportando también cosas valiosas que es claro que no nos las aporta? Interesante ponerlo en la balanza, interesante planteárselo al día de hoy. ¿Por qué al día de hoy? Porque nos faltan dos años para volverlos a utilizar a estos tipos de llamados a las urnas, a estas primarias. Y es hoy cuando tenemos que hablarlo, con el diario del lunes, y no en el medio de la contienda, como le gusta hacerlo a la política. Que siempre que se viene en la paso alguno de un lado o del otro dice, bueno, ¿y si la sacamos? No, es hoy que tenemos que plantearlo. Y a la luz de lo que viene arrastrando este tipo de proceso. ¿Qué viene arrastrando? Bueno, básicamente hay una conclusión muy simple que sacar. Han pasado 10 días de las elecciones y lo que reina en la República Argentina, vas a coincidir seguramente, es el miedo. Es el miedo que tienen, por ejemplo, los vecinos de Las Heras, que nos escriben, gracias por visibilizar lo que está pasando, porque ¿sabes qué? Estoy sitiada. Literal, nos decía eso una vecina ayer. Estoy sitiada por mis propios vecinos. Me da miedo mirar por la ventana porque en mi misma vereda hay una batalla campal de delincuentes, a los que lamentablemente tengo de vecinos, con la policía. Y esa situación de miedo, claro, nos hace pensar entonces si no tiene que ver, si no ha sido detonada por lo que pasó. Por supuesto, aunque hay una relación de causa y efecto, hay que tener en cuenta que mucho de lo que vivimos tiene que ver con otros resultados. No son las paso el caldo de cultivo. El caldo de cultivo es lo que ya arrastrábamos más la devaluación, por ejemplo, que venía pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Una devaluación que hizo que, mientras vos venías teniendo una pérdida adquisitiva por goteo, ahora la tengas directamente vía lanzazo, franco, directo a tu plata, a tu bolsillo, a tu salario. Eso es parte del miedo también. No solo no saber si mañana te va a cagar a piñas una horda en tu trabajo, sino directamente no saber si mañana vas a tener trabajo. En este panorama caen los resultados del 13 de agosto. A esta Argentina es que aterriza lo que pasó el 13 de agosto. Y claro, se está dando un combo descomunal, fenomenal, para que tengamos resultados cada vez más impredecibles. Más impredecibles que antes y más impredecibles que siempre. ¿De qué combo te hablo? Bueno, en primer lugar, de la victoria de un personaje totalmente ilógico para el pasado de la República Argentina, por lo menos para lo que veníamos teniendo. Alguien que pide implotar el país. Una especie de que haya primero fuego para que después haya aire nuevo. Este es Javier Milei. ¿Qué más hace al combo? La situación económica de gran inflación. De gran inflación, pero además de sequía, de endeudamiento, de incertidumbre. Y por último, lo que hace al combo es, y esto es lo más grave de todo, porque acá hay un error no forzado profundo, la irresponsabilidad política. Esto es la frutilla del postre que cae sobre ese combo. Una vocera presidencial, Gabriela Cerruti, echándole la culpa de los saqueos a Javier Milei, pero no presentando ni el más mínimo fundamento de por qué le endilga los saqueos y la presunta instigación a ese dirigente. O sea, la vocería más importante de la República Argentina, la de la presidencia de la nación, que debería supuestamente tener el mayor nivel de rigor a la hora de declarar, sale a acusar con la laxitud de un youtuber de 19 años. Y el propio aludido, Javier Milei, a quien le preguntan constantemente, Che, vos estás para agarrar ahora, sí, mañana mismo, dice Javier Milei. Sin conocer, o conociendo, lo cual lo haría peor, el poder desestabilizante que tiene ese mensaje. Sobre todo para con un gobierno al cual todavía le quedan cuatro meses de gestión. Esta es la Argentina a la cual le llegan los resultados de las últimas PASO. Importante planteárselas. ¿Tienen elementos positivos? Absolutamente que sí. Abren el debate político a toda la ciudadanía, lo que pasa dentro de cada frente y de cada partido. Pero por otro lado, nos salen carísimas en un país deficitario y pobre. Por otro lado, utilizan un sistema arcaico y que propicia la truchada. Bueno, el sistema de las generales también lo es. Por otro lado, generan que cada vez menos gente quiere ir a votar. Por eso tuvimos un nivel de abstención récord en los últimos 60 o 70 años. Y por otro lado, distraen a nuestra clase dirigente. Porque claro, estamos votando cada 18 meses y viven, directamente viven en campaña. Ese es el balance que hay que hacer. Elecciones que lamentablemente gatillan problemas en la República Argentina. Urnas que sirvieron para desanudar más problemas, para adelantarnos, porque implican una sensación de cambio de aire político, de cierre antes de tiempo de un proceso político. Son interesantes, plantean cosas positivas, pero a esta altura y viendo lo que estamos viendo, viviendo lo que estamos viviendo, es valorable al menos plantearse si las paso, nos están restando o nos están sumando.